...al tiro allá, saludamos a mi compa Jacinto también, que desde hace rato nos está echando la mano a mi compadre, ya está. Bueno pues, amasamos señores y señores con más temas, esta noche, la primera actuación del Grupo Bacán, estamos con ustedes un ratito, ya vienen allá mis amigos de Costa Azul, un ratito más ya están presentes, ya están listos, más que listos mis amigos, así es que, vámonos en otro tema rapidito por compadre, porque nosotros nos vamos, y regresamos más a ratita, así es que vámonos, vamos a hacer música sabrosa esta noche, la música de ayer, hoy y siempre, Somos presentes compadre, con los temas sabrositos, esto suena para ti, para que lo baile, para que lo goce, dice, ¡Sabroso, sabroso! ¡Esto es tuyo! ¡Un leal! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eli Guerrero, goza! Voy a olvidar esta decidida No le llamaré por ningún motivo Ahora no tienes un perro que te laje Se ha pasado de la raya y cabe su mauser Tenga ocho mil metros de cerveza Todos mis amigos hasta que amanezca Y quiero olvidarte aunque sea un poquito Que lo que me hiciste se me dolió Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eduard Pina! ¡Cumbia, cumbia! Hoy lo olvidar esta decidida No le llamaré por ningún motivo Ahora no tienes un perro que te laje Se ha pasado de la raya y cabe su mauser Tenga ocho mil metros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezca Y quiero olvidarte aunque sea un poquito Que lo que me hiciste se me dolió Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti No me caes por tu culpa Porque yo no era así Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti No me caes por tu culpa Porque yo no era así Y estoy llorando por ti Y estoy tomando por ti No me caes por tu culpa Porque yo no era así ¡Baja, Guilán! ¿Y qué tal, eh? Yo estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es tu culpa porque yo verás Y estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es tu culpa porque yo verás Y estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Por favor Y ya se acabó